Su madre me marca un American Pie como si fuera un puto socionador de cerveza Ay, sí, 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 muy buena, con los gummies y en verdad llego y son solo unos gublins Van en pandilla y lo quieren hacer y su madre es la aspiradora Teletubi Eh, su madre es la aspiradora Teletubi y fíjate en las movidas de esta vida Yo soy una aspiradora Teletubi por las mañanas cuando me despierto mirando boca arriba Ay, yo también soy una aspiradora Pero creo que ellos se masturban con un mazurman Me representa mazo la que se avecina Están en la tumba y aspiradora bailando rumba No sabes, tronco es una ayuda La cogería, la maltrataría, la pegaría desnuda Son tan acojonados los hijos de fruta Que se achanten a la mínima como la bola de los Bakugan Ay, sí, sí, como la bola de los Bakugan Y eso te crees que me impacta ¿Sabes por qué mis bolas son como los Bakugan? Porque para ellas solo hacen falta cartas ¡Oh, oh, oh! ¡Ultima! No sabes, negro, solo hace falta cartas Con hacía la garganta Los raperos dicen que son vieja escuela Le encantan tantas pollas que se mezclan con el juego de Pac-Man Yeah, a tiempo ¿Será que lo grabo yo que lo he sacado? Pero si no había mentido la tacheta No, 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 no 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 Yo he hecho las de esos browntors Eso de María no corte ¿Vá, qué sabías? No, 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 no orientamos Uno de los brazos Esto es verdaderamente Es que hombre Tío, es que Yo he hecho muchos años F comprendí Finalmente Fe viejos tiempos, ya ya estábamos en la iglesia saltando frío en los noventa tranquilamente los haces haciendo batallas, se te despiertas mientras tanto los raperos que han aparecido ahora en la actualidad en esa época no habían salido ni de siquiera de su placenta si de su placenta y yo lo podía hacer si quieres ponerme en este clava de este nivel que digan que hay raperos piedra, chulo en la iglesia yo con carta jugando al culo fíjate que yo me los paso por la piel Hacemos una igualdad muy buena Tú lo sabes broda, te lo sabes tronco, no sé si tú lo has visto Hacen peor trabajo con las batallas que el Juan Pablo ha hecho de Jesucristo Claro que sí, en verdad la paliza se nifa Cuando vienen a hacerlo se ponen de rifa Hay tantos piedras en el panorama que me lo se nifo No son piedras, sino galiza No son piedras, sino galiza Y fíjate cabrón, que lo voy a soltar rollo hardcore Ellos son piedras sacadas del plan de la calle Pero lo mío es calidad pura, es el material del mármol Ay, claro, sí, y yo tenía la actitud Y dije, oye, hoy paso de ir a la Red Bull Y he encontrado en Aranjuez tanto panorama piedra Que es el Pokémon amarillo lleno de yodul Mira, los raperos de hoy en día son una maldita mierda Que se piensan que rapeando sueltan bombas Y cuando los escucho a esos putos incomprendidos Se me hace más entretenido escuchar la batalla baloy contra potas Oh, 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 sí, sí, fue muy buena Fema, pero claro que sí, traigo por desidia Me cago en la puta y me cago en sus familias La mejor batalla, piezas en Ciclopedia, niga Eh, piezas contra enciclopedia y basta A mí me rentaba igual, no puntáis contra el puto Kid Masta Sonaban guapo y no había ninguna peste Flujiendo tremendo en las bases como piezas contra Chester Giorgio contra Chester y Giorgio Balbar Y si quieres pues yo tengo Handicap Que representa a mi Masta Plasta Pues prefiero el low flow del puto John Armani Ese le dio al Minnesota ¡Vale! ¡Vale! ¡Tres, dos, uno... ¡Vale! ¡Pues una réplica! ¡Incentear mojaros, vale! ¡Un speaker, chavales! ¡Una speaker, chavales! ¡Chavales, me quedo un pecado! ¡Chavales, me quedo un pecado! ¡Estamos fuertes! ¡Pues una rueda! ¡Pues una rueda, chavales! ¡Tiene la rembolica! ¡Uuuu! ¡Uuuuh! ¡Qué huea! Dame dos calos, tú, Rubia A ti no, María ¿Qué haces aquí? Es que me han llamado a mí, no a ti Me han llamado a mí, yo, yo, yo Silencio, y ahora las putas se callan Se quedan en segundo plano detrás de las gradas Si a mí me llega el porro, tú te picas y las caladas a mí me agradan A mí las caladas también me agradan Sobre todo cuando se las meto en el ojo a cualquier puto capullo Aquí no hablamos de las gradas porque todos se caen cuesta abajo Como si fuera el estadio del Boca Juniors Yo cogí a una piba y la metí en mi coche Le dije, oye chiquillo, estamos por la noche Si tiras freno, que sea con la mano Si me rompes el frenillo, que los dos la gozamos Joder si la gozamos, te lo juro, estoy en plan ahí Me lo siento trasero y con calma Pero mi rap suena intensivo, agresivo Como un BMW haciendo victim por la plaza de Asfa Claro, por la plaza de Asfa, lo sabe mi parce Y si quieres ser século, explican los compases Yo también estaba una tarde en el asiento de atrás Como el culo de la piba, era reclinable Era reclinable Luego la veía y decía, que ridículo Los raperos son muy buenos haciendo compases Porque son personas que siempre están andando en círculo A mi no me gusta las gordas, me gustan con un culón Y si quieres te lo explico, pues yo dentro del patrón ¿Sabes por qué en el rap me denomina el hardcore? Si la piba es camionera, el culo es carga del camión Fíjate cabrón, si eso es buena doctrina Los pantalones hasta arriba Para que tapar los complejos que tienen con su autoestima Venga, ahora sí, va a cojar, sí, sí, sí Tres, dos, uno, pasan el recervio para seco